El Senado de los Estados Unidos ha aprobado por unanimidad una enmienda bipartidista presentada por la senadora Jackie Rosen de Nevada para destinar 6 millones de dólares al control de las plagas de saltamontes mormones en el oeste del país. Esta medida busca combatir los brotes más graves de millones de grillos mormones que afectaron a comunidades al norte de nuestro estado debido a la sequía.